Porque no van a llegar ahí Una mala traviesa Puedo antiguo en el main, eh Cuidado medio, eh No hay nadie en B Cuidado corta Esto estoy casi 100% seguro de que... Medio, medio, dos Dos medio Yo creo que es corta Tiene que ser Eh, va a tener el cuchillo pronto, el que yo Tres corta, tres corta Van a pasar side, eh Mierda, tío Punto ya Eh, el chamber está al punto de mitad Ahí En main chamber, era 5 ¿Dónde se ha tpeado? En main, en main Una cosa, que hay que jugar muchísimo más agresivo, eh Le ha dado a los tres con el perro O sea, no os podéis tirar hacia atrás A ver, teníamos el perro de... De Faith Pero después de eso Lo he visto todo Había un humo ¿Y qué? Bueno, pues nada Están los tres estuneados O sea, no es para irse hacia atrás esa situación Nos quedamos solos en punto 2 contra 5 O los matáis o perdemos la ronda O sea, mientras tú te vas hacia ventana morimos en punto ¡Vamos! ¡Empecemos! ¡Perfecto! Parece B, parece Rush B Os puedo tirar todo ¡Joder, tío! ¡Joder! Llego tarde porque estoy hablando de mierda, yo soy tonto, tío Ya, mira cuál Solo queda un jugador Spike plantada Uno en medio y dos en main Teleportador listo Queda un enemigo Medio Spike soltada en B Quedan 10 segundos ¡Marquez! ¡Me cago en la puta, tío! Juro por mi vida que voy a darse lo pa' aquí Lo prometo, brother Solo queda un jugador Ah, bueno Esa panda de parásitos jamás se hará con este ¡Ay, perfecto! Aquí está bien ¿Alguien quiere operator chuk chuk o mi? Yo, yo ¿Os sobra algo de dinero? ¡Merci! ¡Merci! Bueno, ya tengo video troleo No, todo listo Van a coger orden, chicos, eh Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Me cago en mi vida No está listo Apartad Corta a full Corta a full a rush A rush A rush Una fate sola Nada, atraviesa Es un split a lo mejor Eh... Queda el ojo en medio Juguemos Teleportador listo Teleportador listo Más Todo listo Mientras, tío, corta Eh... Más gente larga Larga dos, tío Vale Uno garden, uno larga Una arena Operator en heaven ¿Llegas? Creo que sí Con una bala por enemigos Era una skin next, toma Toma esto Ahí, esta es la agonica Mejor en medio, vale Ok Ahí yo... ¿Me puedo ir a main de B? Necesito objetos Te compro ¿Vais dar esto aquí? Sí A lo mejor tenés el cuchillo, eh, Chuk Vale Eh... Tenedlas preparadas Teleportador listo Cuchillo aquí Lo que necesitéis No pasa, sigue ya Los dos lane Los dos Solo queda un jugador Solo queda un jugador Spike plantada Queda un enemigo Van tres He hecho los dos lane O sea... ¿Qué hace? Depende de eso Necesito un jugador Necesito un jugador Ojo La moneda Un jugador Claro, claro Tu matas solo ya Servirá Eh... Habéis visto que Chuk es el típico Que utiliza Operator en DMs, ¿no? Habéis visto, ¿no? Tío, que era para probar la animación Apartad Todo el mundo Quiero que sepáis Que sepáis Que sepáis Que sepáis Tienes elismo ¿No? Otro ¿No? ¿No, no? Tienes el mismo Que haces el pavo No sé si top mid Menuda trolleada, tú A las malas mete la ulti ¿Puedes tirar al perro en corto? Claro El teleportador mismo Dos cortados Dos, tres, tres, son dos cortos, uno en medio En las escaleras el omen y cerca la otra Otro más el omen Hay otro en corto Se tira tp, backside tp Pa' vez, pa' vez mio ¿Te has cortado? El que queda a lo mejor va por aquí Va por Market a lo mejor, que me ha tirado el cuchillo Se puede haber colado Market Teleportador listo Main Main, main, main Buena ronda chicos Otra ronda suelta por Danika Uy El perro, el perro no esta de acuerdo No se calla, el Kai No se calla Va a coger el ¿Cómo se le llama? El ulti de Kello, el pavo Vale, hacemos el ulti Xamber operator eh Ya Xamber ulti Estamos jugando con dos Alejandros Somos fuertes Y con dos Danieles Quieres jugar, jugué Es B parece Va a pillar el ulti Parte de eso Entra o no? Vale, vale, vale Vale Esta nena, esta nena Me sirve Detrás tuyo Pura de descansar Teleportador listo ¡Ahhh! No, 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 no Los dos dos Es servida Cayo en Market, Cayo en Market Capítulo 1 Nos va por corta el Cayo Cuidado corta Dani Hay dos en punto. Nos pueden pushar arriba. ¿Puedes romperlo, tú? Eh, yo creo que se van a ir hacia atrás. ¿Alguien puede coger B? Tío, vaya troleada. Tengo heaven, bro. A 45 de vida va el champion. ¡Hora de caja! ¡Amén! Yo le he quitado dos. A ver, de verdad. Solo queda un jugador. ¡Los cuchillitos! ¡Puta madre! ¿Por qué no se activa? Porque te han tirado el cuchillo ahora. ¡Aún sería con el cooldown! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se han spoteado? No, te explico. Han tirado el cuchillo. La lección ha pasado también aquí y no se ha visto. Ah, ¿por qué van para acá? Es que había tres. O sea, elegir armas es algo tan personal. Ya no me lo puedo creer. Pero, o sea, hemos hecho ruido aquí y va hacia aquí. Y han pusiado dos por main y uno por medio hacia donde estábamos nosotros en kiosko. Y yo no podía salir del kiosko. Ya, ya. No, sí, sí. Lo normal no es... O sea, vaya, que vengan por aquí cuando estamos haciendo ruido nada. No tenía sentido, no tenía sentido. ¿Hacemos un rápida corta como putos monos? Sí. Vale. ¿Pero por qué? Suele funcionar esta. Ah, bueno. Después va a jugar así, va a jugar así. Toda la ronda si os lo digo yo. No me ha podido creer que he fallado todo eso. Dale, dale, dale.. Ahí tiene una wanga y no son dos. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Tiene buena. 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 Picosubs. Está jugando pasivo el puto rata este. Dos balas. Está en heaven como una rata. Que rata. Me espero. Me espero. Me espero. Condición de uno para dos. Padre. Saca a la sheriff del demonio. Quedan 30 segundos. Servirá. Otra puerta, vale. Puerta. 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 Arriba heaven va a hacer post flash. Lo sé. Lo sé. Cuando veáis la flash. Cuando veáis la flash. Viene. Está arriba a la derecha. No. 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 Pero que cojones es esto. El dash aquí. Aquí. Me quedo contigo, Black. Se va a dashear con la ulti de... Y el... ¿Cómo se llama? Toma. El chamber tiene operado. Vale, te dejo solo, Black. El chamber está en main, creo. ¿Puedes tirar el perro? El chamber en main, sí. No puse a nadie, Black. Mira eso. Creo que está aquí, creo que está aquí. Está ahí, está ahí. No. No va. No va. No va. No servimos. Tengo perros. Aquí, está ahí. Ah, aquí lo tenemos. Están verdes en color. Vale, ven. ¡Qué mierda! Me taggea el ojo. ¿Puedes volver? No necesito entrar, eh. En verde está lo mismo. ¿Están todas ahí? ¿O no todas? ¡Spike ha abandonado! ¡Spike ha abandonado! ¿He escuchado a otro en medio? Teleportador, listo. ¡A la mujer! ¿Puedes tirar un humo aquí? Aquí. Solo dos de A. Un momento. Uno en punto. Ahí están. Un click. Es que no me lo creo. ¿Por qué otra cosa no metes? ¿De qué vienes esas ganas de morir? Te voy a decir algo que meto y tú no. Quédatela, quédatela. Están muertísimos. Ah, ah. ¿Seguro? ¿Seguro que no la quieres? Tengo Operator. O sea, tengo Ulti. No me gusta. No me gusta nada que con Jet. Tengo Ulti, tengo Ulti. Aquí. Aquí es donde voy a matar. Aquí, aquí, aquí. 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 Toma. Coge de esto. Me pesa eso. Me pesa eso. Hostias. Échate una Kuriyana. Me ha tapeado a Heaven. Me da tiempo a pillar el ángulo de corta. ¿Qué? Échate una Kuriyana. Menos 120. Le he quitado. Le he dado otra vez de la pared. Cuidado. La Spike es mía. ¿Qué le ha entrado? Pa' ver. ¿Está bien? En B nos han puesto humo. Y saben que estamos. Está bien. Está bien. Está bien. Perreo, perreo. Perreo, perreo. Perreo, perreo. Porra de ca... ¿Eh? ¿Qué pasa? Perreo, perreo. Oh, ven. ¿Qué te fue hecho? Por aquí. No, 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 no tengo, no tengo. No, no, no tengo, no tengo. Vale. ¡Invitando! ¿Tú están rumores? No. ¿Está ladro, neo lane? Vuela alto. Va a estar lane, seguro. Nadie locks. ¡Incha lane, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¿Cómo le ha trepado? ¿Eh? ¿Cómo te llamaste esa posición de la maceta? Punto decisivo. Eh, lead. Ah, otra ronda ganada por Danikon y... Pero la debería haber perdido esta ronda. No le hubiera hecho nunca lo que he hecho ahora mismo. Un regalo. Lo que pasa es que he tabulao, he visto 8-16 y he dicho, bueno. Ah, hay de esos, ¿no? Ah, bueno. Nada de atacar a los pobres. Ok. Voy a piquear aquí. Se encorta, se tira a TP. ¡No quedan cargas! ¿Por qué ha descortado? Esa es lo que queda. Eh... No puedo ir por A, eh. Me cago en dios. Abre. Uno menos. El de Luma mitad con el Baki. Cuidado. ¡Están muertísimos! Todo listo. Pues... Ulti de Kay y ulti de Fade, chicos. Si va por Heaven... Mejor. Tienes Heaven entero. Coño, que susto me ha dado. Queda un enemigo. Hay obras, hay reformas, chico. ¡Enfrentaos a vuestros miedos! Ese se corta. Corta, corta, corta. La puchao. Casi voy a Heaven. A Heaven. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. ¡Aleíto!